Yeah Ah Ya nos ponemos la diez Ya nos pusimos la diez Ay nos ponemos la diez To que me pongo la 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 yeah Toque me pongo la yeh, toque me pongo la yeh De adentro te muerto el skill, logo tranquilo no tengo de mi Solo unos padres que hablan de mi, tienen mucha mierda lo mismo subi Ando en vestuio creando la shit, ando re loco, esto asi Ando volao en la fiesta elegí, ando fumao solo en a wheel Me pongo la 10, si quedan ni la ve, la factura es al mes, me persigue el estrés Decime que caete, va parado derecho en un mundo al revés Que te sube su tren, que calienta tus cien, vos bien lo sabes, naceré de KSMC Solo el nombre electric, conecte la matriz, no roba mi energy, se lo me creo a mi Voy mirando el matiz y el tapiz de tus lápices, en fin, dale Artix Que tan sinceras que impare esto en el siglo, la cita uno asi repleto de jeh A quien no nace y me agarra en mi aquella Ahora decime porque te quejas, ahora decime porque no luchas Está todo en tus manos lo podes lograr, el tiempo se acaba no esperes mal Un rap distinto dice la verdad, un rap distinto digo la verdad La mente esta cerca la puedo mirar, la muerte a mi lado me quiere ganar Pero mientras tanto frey, sigo jugando este game Toque me pongo la 10, golazo pa' todo my friend Los tiros de uno ya fue, a veces me muero de estrés Eso vos no lo sabés, eso vos no lo sabés Tóqueme pongo la 10, yeah, toqueme pongo la 10, yeah Tiene un buque compulsivo con la droga, no le sirve de nada pero igual la quieres toda, yeah, yeah Yo embalas en su barrio toda hora, una locomotora, loco yo, yeah Sato rimas frescos de la gatiplora, las lenguas de serpientes de la gente no me tocan Tengo nexo, lo comparto con mi broda, que viva la maría y Diego Armando Maradolio, yeah